Hola amigos de Sentido Común, un placer como siempre estar con ustedes. En esta entrevista tenemos el gustazo, el gustazo de tener al diputado Armando Certuches Suárez, conocido de todos ustedes, porque las luchas que ha llevado a cabo han sido muchas y muy intensas. Y en esta ocasión, ya que López Obrador dijo que en tres meses tenía Morena que sacar, lo que viene siendo la convocatoria para definir quiénes iban a registrarse o para registrarse las llamadas, las que le llamó Corcholatas. Bueno, estamos aquí con un personal que es el enlace, el enlace nacional del canciller Marcelo Ebrard. En este caso, aquí en Tamaulipas hay, obviamente, otros enlaces de otras Corcholatas. Está J.R. con Adán Augusto, ciertamente, ¿no? Así es. Está Javier Villarreal con Ricardo Monreal. Está el agente del gobernador de Tamaulipas apoyando, pues, a Claudia Chembaum. ¿Así se pronuncia? Chembaum. 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 Y, bueno, queremos preguntarle, te vamos a preguntar, las últimas encuestas ubican a Marcelo, el canciller, hasta el tercer lugar. Adán Augusto en el segundo y Claudia en el primero. ¿Qué está pasando? Iba muy bien, iba muy bien. ¿Qué pasó? Bueno, primero que nada, si me permites, Mauricio, saludar a tu auditorio, después de tanto tiempo que me tenías fuera de tu cuadro, fuera del cuadro, precisamente castigado por mis actividades políticas. No, no es cierto, auditorio, hay una gran relación y un aprecio y amistad con Mauricio. Me da mucho gusto castigarlo contigo. No es que íbamos tan bien, es más bien, vamos muy bien, al grado de que este tipo de encuestadoras que han estado surgiendo, sabemos nosotros, tenemos información extraoficial, que los oponentes a este proyecto político de Marcelo Obrard traen una gran cantidad de casas encuestadoras de todos tipos, porque es una de las herramientas con las que se puede confundir al ciudadano. Bueno, la verdad es que los que estamos trabajando, como ha sido mi caso, trabajo territorial, hemos visto que sin la necesidad de hacer despliegues ni ocupar espacios como los que se les han dado a otros de las propuestas para este proyecto, mantenemos un nivel de aceptación, lo voy a decir, lo voy a subrayar, sin el ánimo de ser exagerado, extraordinario. Aquí en Tamaulipas. En el país, pero aquí en Tamaulipas también. Yo le diría al auditorio que hay que ser mesurados, hay que ser sensatamente razonables con el tema del manejo de las encuestas, porque yo también te podría mencionar encuestas donde evidentemente cada vez la ventaja de Marcelo Obrard es superior a la de, en esas encuestas. Pero la encuesta importante y que estamos ahorita peleando y que esa es la posición que el canciller nos ha pedido a los enlaces y a los grupos referentes que estamos haciendo un trabajo de difusión sobre la propuesta de Marcelo, es que impulsemos el piso parejo a través de las encuestas, de a través de la encuesta que se va a hacer, que será ya por el mes, a como vamos ahora, será por el mes de octubre, septiembre, octubre, y que definirá en todo caso quién puede ser el coordinador nacional de los grupos de defensa de la Cuarta Transformación. Así se le llama, porque en tiempos institucionales, que no estaríamos, pues se le podría llamar de otra manera, y estaría fuera de la ley mencionarse ya con aspiraciones. Más bien es quién tendría el apoyo del ciudadano para ser el coordinador nacional de la defensa de la Cuarta Transformación para el próximo proceso. Aquí, mi estimado Armando Sertuche, diputado, en Tamaulipas, aquí en Tamaulipas nos hemos dado cuenta de que hay mucho activismo político de parte del hijo del gobernador, Américo Villarreal Santiago, y esto está denunciado en casi todos los medios, por todos los columnistas, que se ha estado, vamos a decir, apoyando en la red de bienestar social, para poder hacer ese proceditismo, que no lo hace tal vez abiertamente a favor de Claudia, sí, pero sabemos que eso lo puede o lo va a capitalizar en su momento, obviamente a favor de ella, porque tenemos muchos espectaculares, pintas, vemos cartulinas, muchos afiches. ¿Aquí hay piso parejo? Bueno, quisiera pensar que sí, porque por un lado nosotros no hemos sido molestados, te lo digo, las gentes que estamos haciendo labor de proselitismo y promoviendo la propuesta de Marcelo Obrard, como personal, pues no hemos sido molestados en ese sentido. Ante la opinión pública y la apariencia natural, es que sí hay una cargada en favor de Claudio Echemba, sobre todo, como lo estás mencionando, a través de actividades de promoción política de algunos personajes. Mira, la política es aspiracional. Yo considero que no habría ninguna razón para poder cancelar la aspiración del hijo, por ejemplo, del gobernador del Estado. Él es un ciudadano y tiene aspiraciones políticas. El problema es que aquí la ley tiene que marcar la diferencia entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Porque de la aspiración, si no se cuida, la política pasa a la ambición, donde ahora hago lo que yo quiero, puedo hacer lo que yo quiero, manejo lo que yo quiero, y paso sobre encima de lo que yo quiero, inclusive la ley. Entonces aquí hemos, nosotros, sido muy observadores a nivel nacional para solicitarle al Instituto Nacional Electoral, por ejemplo, que desde hace un año empezaron las pintas de barras y los espectaculares a favor de una de las aspirantes, que después dijo que no había sido ella, que era un grupo de diputados, y después los diputados no pudieron comprobar de dónde habían obtenido los recursos, los diputados que dijeron que ellos habían sido, y sin embargo no hay ningún tipo de sanción por parte de la ley. Eso llama mucho la atención cuando hablas de piso parejo. Porque nosotros, por instrucciones precisas del canciller, nos pidió que fuéramos rigurosamente escrupulosos en el respeto de la ley. Entonces estamos viendo que no solamente no ha habido una respuesta en ese sentido, sino que también estamos viendo, y eso es un llamado para el presidente de Morena a nivel nacional, para el presidente del partido, a que cuide mucho la última esperanza que la gente tiene con respecto a un proceso democrático limpio y transparente. Y el canciller Marcelo Ebrard le entregó en diciembre, en la ciudad de Monterrey, al presidente del partido, Mario Delgado, una carta con tres recomendaciones. Que prudentemente, es el único que las ha hecho, que prudentemente tienen como propósito cuidar los ánimos entre las diferentes corcholatas, y más aún, el ánimo entre los simpatizantes de las diferentes corcholatas. Que no rebasen, que no se salgan, porque a final del día vamos a trabajar unidos. Y hasta el día de hoy, el mismo canciller lo ha mencionado en entrevistas de la semana pasada, pues no ha habido respuesta. No le están contestando a una petición de buena fe que el canciller, que un secretario de Estado, está recomendando. Número uno, vamos a separarnos del cargo. Número dos, vamos a hacer una ronda de debates, porque si el número tres es una encuesta, es que la gente sepa por qué está votando. El que se cancele este proceso tan lógico y simple que está proponiendo el canciller, pues habla de que hay intereses porque no exista el piso parejo. ¿Qué quieren hacer? Bueno, pues quieren ocultar en los debates la capacidad de propuesta que pudiéramos tener. Y ahí yo considero, vuelvo a insistir, yo conozco, he saludado, he estado en algunas ocasiones con los diferentes aspirantes, no tengo ninguna duda de que la visión universal de Marcelo es lo que distingue en un momento dado sobre lo que México necesita, no es lo que yo quiero, ni quién es mi amigo, ni quién es mi cuate, porque todos los aspirantes merecen mi respeto. Y si hablara de buena relación, tengo muchos años de conocer a Ricardo Monreal, extraordinario político. En este momento, en este momento, la visión universal de Marcelo es algo a considerar. El talento político de Ricardo Monreal no está en duda, como el trabajo que ha hecho también desde diferentes trincheras la compañera Claudia Sheinbaum, y bueno, el trabajo que ha hecho sobresaliente en la Secretaría de Gobernación. Muy buenos candidatos, vamos a ponerlos en piso parejo. Bueno, piso parejo también debería de ser para, por ejemplo, como usted dice, sepárense del cargo, porque Adán Augusto, quieras o no quieras, en todo este periodo que ha estado presentándose en las diferentes entidades federativas, vino aquí y ha venido dos, tres veces. Sus mejores intervenciones públicas han sido desde el cargo, desde la responsabilidad del cargo que tiene. Y ahí no hay piso parejo, porque estás gastando un dinero en promocionarte públicamente, pero que no se te puede contabilizar como un dinero de pre-campaña, ni mucho menos. Sin embargo, también tenemos acá al gobernador de Tamaulipas, que por cierto, desde un principio fue mucho, muy adicto, vamos a llamarle así, adicto a la figura de Claudia y continúa con la figura de Tamaulipas, no es peligroso políticamente hablar, que un gobernador defina, no abiertamente, pero si todos lo entendemos, defina sus simpatías por un aspirante y posteriormente los haga. Sí, ha pasado mucho, incluso hasta es un chiste casero que platican mucho los expristas o los priistas, cuando dicen que se han equivocado, no le han dado aún a la presidencia de la república. Sí, porque tenemos una, es como mi caso, tenemos una representación popular, tenemos un encargo popular y tenemos que manifestar de alguna manera una visión imparcial, plural, respetar al electorado, y en su caso, lo recomendable es que no hubiera este tipo de necesidad de tener que estar trabajando en ese sentido. Yo creo que podemos ser propositivos, pero lo que comentas tú ahorita, dejando de lado cualquier sospecha o duda de que estamos utilizando recursos de todos para promover a una figura. Mi caso, yo como diputado local, no traigo, sí soy un representante popular, pero no estoy en este momento ejerciendo recursos para que se preste la promoción o cosas de tipo. Entonces aquí tenemos que ser muy claros, muy transparentes, darle a la ciudadanía la tranquilidad de que eso no está sucediendo o no va a suceder. ¿Qué tan cierto para ti es que López Obrador trae a una de las corcholatas con la consentida? O sea, lo que está diciendo mujer, pues sabemos quién es. Fíjate que el resumen que yo hago de esta parte de promoción es que los pregoneros de la compañera Claudia equivocaron su estrategia de campaña, la recargaron mucho en la figura, por supuesto, de un liderazgo que no se cuestiona la presencia y la aprobación que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador, a pesar de todos los ataques que puede recibir, siempre se ha sostenido de una manera alta, ha estado de una manera alta. Lo que quiere decir que tiene una aprobación muy grande. Y yo creo que erróneamente algunas personas que se encargan de promover este tipo de estrategias pensaron en colgarse de la imagen. Yo en lo personal no lo he escuchado directamente por parte de la señora, el que sea su padrino, pero sin embargo, pareciera ser que los estrategas políticos quieren apropiarse ahí del padrinazgo. Y ahí creo que en este caso Marcelo ha sido un contundente, es decir, el único de los que están aquí probados que ha seguido al presidente y ha seguido los programas y hasta mejorado de los programas en un momento dado, pues ha sido Marcelo. Entonces una estrategia equivocada desgasta la figura del presidente, complica, creo yo, políticamente la autonomía y la capacidad de una señora que a todas luces ha demostrado su talento y su capacidad. Creo que es un error de estrategia lo que están utilizando en ese sentido. Es correcto, yo también lo considero. Bueno, sí, es el mismo caso de tu colega diputada, pariente López Obrador, ¿no? ¿Cómo se llama? De Úrsula, la compañera Úrsula. Úrsula. De compañera de Quiroz Caldo. Úrsula, que ella siempre ha utilizado el nombre del presidente de la república para ir subiendo escaños y logrando prebendas. Y hubo un momento en que López Obrador dijo... Bueno, yo de ella te puedo comentar como compañero de trabajo, pues que he visto, yo he visto su tarea, he visto su empeño, su trabajo, su dedicación, para poder mantener en la Cámara este proceso que estamos permanentemente en confrontación con el Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Ha sido difícil, ha requerido de mucha unidad. Sí, pero eso no quita el hecho de que, como comentábamos hace un momento... Como estrategia. Ajá, como estrategia. No es... Sí. O sea, no es... No ha resultado... No, 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 no. No es garantía. De hecho, la descripción de López Obrador, que yo ni la conozco, sí, fue brutal, sí, en su tiempo. Pero bueno, ahorita se trata de los aspirantes a la presidencia de la República, el panorama, el panorama, el escenario, ya no va López Obrador en las boletas, sí, que era lo que arrasaba en las elecciones, fueras el bolero, el chiclero, el que fueras postulado, sí. Ahora van a ser necesariamente personajes que tengan la aceptación popular para poder tener una votación amplia, arrasadora, para que el que llegue, el que se llegue a candidato, bueno, sin ningún problema, sea legitimado por una cantidad arrumadora de votos. Entonces, así es. ¿Qué escenario ves tú con respecto a que fuera Adán, que fuera Ebrard, que fuera Claudia, etcétera? Mira, yo me respaldo mucho, no cabe duda la genialidad del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando a base de estar repitiendo un mensaje logra penetración en el pueblo. Él ha señalado con frecuencia que el pueblo es inteligente, que el pueblo no es tonto, que el pueblo ya hace política, que el pueblo sabe tomar decisiones y bueno, lo vemos como tiene un respaldo sobre acciones muy aprobadas y consolidadas, como es el caso de los programas sociales, como es el caso de su política energética, como es el caso de su política financiera en el tema, veamos cómo está el dólar ahorita, ¿verdad? Nunca, hace 20 años no tenía ese valor. De 17. Entonces, vemos muchas cosas muy favorables y una de ellas, que aquí viene a ser el gran parteaguas en el próximo proceso electoral, es el nivel de conciencia del pueblo. ¿Qué he encontrado yo, a diferencia de hace dos o tres años o cuatro años que anduvimos 2018 con él en la campaña, 21 apoyando a los, 19 apoyando a los diputados locales, 21 apoyando a los diputados locales cuando llegamos al Congreso, que el pueblo, como dice él, el pueblo sabio, cada vez, cada vez tenemos más ciudadanos, ¿cómo te puedo decir?, más ciudadanos con conocimiento, son líderes de opinión, cada vez encontramos más ciudadanos con conciencia de lo que está pasando. Entonces, en el proceso electoral, en la elección interna que está proponiendo el partido, se va a mover mucho ese nivel de conciencia. Para mí es todo un inédito, muy interesante lo que va a suceder en el caso de esta encuesta. Por eso sí es muy importante que la encuesta garantice auténticamente la expresión del pueblo. Lo digo con la confianza de saber, de saber que en la calle, en los ejidos, en las colonias, en los pueblos, ciudades chicas, medianas, grandes en las que ha estado Tamaulipas, hay de manera natural, una aceptación con argumentos, además, sobre la propuesta del canciller. Lo hicimos, la primera acción de trabajo fue hacer foros por distritos federales, se hicieron los foros en Tamaulipas, hubo extraordinaria participación. En todos los distritos hubo aportaciones muy, muy enriquecedoras de la visión que hay sobre la región, sobre el país. Y después de esto viene algo inédito, la presentación del libro. Hemos tenido ya al momento seis, siete presentaciones, ocho, hay solicitudes ahorita de presentarnos en el Tamaulipas, en el Tamaulipas, en el Tamaulipas, en el Tampico, estuvimos en Victoria recién la semana pasada por segunda ocasión. Hay mucho interés, hay mucho interés sobre este libro, que seguramente lo has visto. Y es un libro muy enriquecedor, que es un parteaguas en el modelo de hacer actividad política en este caso. No estoy hablando de hacer campaña, es la promoción del libro. El principal promotor del libro es la compañía editorial. La compañía editorial tiene su interés en promover el libro. Y Marcelo, en que nosotros conozcamos el pensamiento. Aquí viene el pensamiento de Marcelo. Así es, exactamente. Es un libro escrito en primera persona, es un libro donde se habla en tres tiempos. ¿Cómo se formó? ¿Cuál es su proyecto? ¿Y por qué ve a México como lo hemos platicado? Que la mesa está servida. La mesa está servida. La mesa está puesta. La mesa está puesta. De nosotros depende que podamos aprovechar todo este esfuerzo que se ha hecho durante muchos años. Sería aventurado aquí pensar en las ventajas de que fuera uno o fuera otro el candidato para beneficio de los tamaulipecos. Por ejemplo, pues, obviamente que de los cuatro, los que más conoce el Estado de Monreal, que más ha estado aquí, ¿sí? Así es. Los otros, pues, han venido esporádicamente y a lo mejor lo conocen por... Por otras cosas. Por referencias, por referencias, nada más. Sí, nada más. Pero bueno, yo supongo que cualquier candidato... Por eso el tema de Marcelo, a diferencia de los demás aspirantes, es que arranca él su... su actividad en este sentido haciendo, bueno, no haciendo él, sino los simpatizantes. Quiero aclararlo, él no los hizo, él no anduvo en los foros, sino que los simpatizantes tomamos, retomamos algunas ideas, concretamente diez temas de lo que él presenta como su visión del futuro de México, el camino de México, y realizamos este grupo colegiado de simpatizantes que tiene a nivel nacional y tiene los estados, nos acordamos realizar consultas para enriquecer precisamente la propuesta. Se no arranca con un yo quiero ser, nada más. Si no, a ver, vamos a ver qué piensa la gente. Entonces arrancamos con un trabajo de base, de reflexión, de acompañamiento, de propuestas. Todo eso se resumió, se sintetizó y se le hizo llegar para que él tenga... Hay ideas muy interesantes de lo que está planteando la gente en el altiplano con respecto a la agricultura y en el campo, lo que está planteando la gente en Matamoros, ahora con el proyecto del puerto petrolero que se quiere hacer ahí para cuestiones de comercio internacional y todo. Laredo, igual, hay... cada región, cada distrito dio una visión muy actualizada de lo que se está solicitando. Se trae una visión integral de Tamaulipas y de las necesidades de Tamaulipas, pero... Si las cosas se salen de control en el Partido de Acción Nacional y realmente es cabeza de vaca el candidato a la presidencia de la República por el PAN, ¿no sería esto algo... pues, así como conocemos al exgobernador de Frontal, de Leónero, de Raúl, ¿no sería algo difícil? No, este... yo creo que no, la pondrían muy fácil. ¿Se la pondrían muy fácil? Sí, 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 hay niveles. ¿Cómo te vas a comparar a la propuesta que pudiera hacer un gobernador que, pues, a mi criterio muy personal dejó mucho que deber en Tamaulipas? Con un canciller que ha logrado traer las inversiones más grandes históricamente a nuestro país, como es el caso de los campos de energía voltaicos allá en Sonora o el tema de Tesla en Nuevo León, está por traer mayores inversiones en los meses que restan, en los meses próximos, perdón. Que también trajo medicamentos y fue y negoció con Biden y con Trujillo allá a Canadá. Este... Vaya, está en todos lados y conoce todos los temas. Tiene una visión universal muy interesante con respecto a los temas de seguridad y a los temas de salud. Nos hemos platicado cuando nos reunimos en un grupo para revisar dónde están las fortalezas y las debilidades. No, no la pondrían muy fácil. Bueno, pero que a veces va que también es bueno para hacer dinero. O sea, es bueno para las inversiones. Pues sí, pero a lo mejor para él o para su familia, ¿no? Para el pueblo, ver cómo está el pueblo. Entonces, este... No, la pondría muy interesante. La mejor sería algo así, trágico-cómico. Como él es trágico-cómico. Ver una situación de ese tipo. Ah, sería... Ya no hay más para abajo el partido que hace nada, ¿eh? Lo dijiste así. Sí, no, la verdad. Con mucho respeto para los panistas de Arapa. Con mucho respeto para los panistas de Arapa. Para los verdaderos, pero... Panistas. Porque hay otros con cabecistas. Eso es diferente. Para los verdaderos panistas. Con todo el respeto. Porque sí los hay. Ahí está Chucho Nader. Excelente panista. Ahí está. Muy buen ejemplo de un buen panista. Y hay muchos que... Pues ahorita están agazapados. Para que no le vayan a cortar la cabeza. No literalmente, ¿verdad? Políticamente sí. Políticamente sí están agazapados. Van a brincarle en su momento. Entonces, vamos a... Haciendo una síntesis. ¿Por qué? Razón. La gente en su momento debería en la encuesta decir que sí, Ebra. Y no, vamos a decir, pues sí, Claudia o sí, X, los otros contendientes. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia que marcan entre uno y otro? Fíjate que con mucho respeto, porque hay excepciones en todos lados, te lo voy a decir. Creo que tiene que ver la visión. O sea, las ideas, la visión que se tiene en el país. Y número dos, el equipo de trabajo con el que lo vas a hacer. Marcelo lo tiene muy expuesto, muy abierto. La gente que está colaborando con él, lo está haciendo voluntariamente. Es gente que no se le ha podido reprochar ni señalar ningún tipo de situación. Es un equipo muy sano, muy sano. Y la visión que él tiene, pues habrá que leer el libro. Y si no, hacemos alguna presentación donde ustedes nos inviten y con mucho gusto vamos y platicamos de los detalles del libro. Bueno, vemos una visión universal. México ahorita está en la lucha por ser considerado dentro de los países, de los 13 países económicamente consolidados. Necesitamos una persona que recoja todo lo que es el país, todo el poder de lo que es el país. Y sepa cómo vincularlo con el resto del mundo. Porque es el paso que sigue. Los mexicanos tenemos mucho que dar, mucho que hacer. Pero falta consolidar esa conexión con la economía mundial. Con la visión, te repito ahorita, en los temas de salud, los temas de migración. Todas esas cosas a nivel mundial. Y yo creo que en este momento, vuelvo a insistir, el que reúne ese perfil más completo es Marcelo Ebrard. Y por esa razón decidí, yo y un grupo de amigos, vuelvo a insistir, somos un grupo colegiado. Somos ciudadanos todos. Nosotros difícilmente hacemos política desde las trincheras de gobierno. No se nos da eso. Es más bien la promoción ciudadana que estamos haciendo. Y te voy a decir, José Tamaulipas, es lo que tenemos. Tenemos una estructura que cubre los 43 municipios. Y en ese formato que te comento de agrupaciones civiles que se van desarrollando alrededor de él. Y es el caso de Tamaulipas, perdón. Así estamos en todo el país. Excelente descripción, amigos, de lo que viene siendo el diputado Ronsa Tuchel. Y bueno, este es el inicio de un largo viaje todavía. Sí, apenas empezamos. Apenas empezamos. En noviembre, diciembre, por ahí ya tendríamos candidatos. Sí, esperemos que todo marcha. Es un acto de buena fe el que estamos comentando. Todos deseamos que la transición hacia el interior de Morena se dé con mucho respaldo y mucha garantía por parte de nuestros directivos. Que nos den la tranquilidad de saber que lo que se resuelve al final es lo correcto. Porque estamos viendo el caso de Pobina. Estamos viendo, pues, de alguna manera, yo también fue sujeto de una serie de encuestas que nunca me acabaron de convencer. Y vaya que yo me dedico y sé algo de ese tema. Pero bueno, son decisiones que esperamos que tengan la altura de miras los dirigentes nacionales para tomar una decisión verdaderamente patriótica. Y nos dé la tranquilidad a todos los ciudadanos de saber que se está haciendo lo correcto. En Coahuila, el error fue haber seleccionado al que no era el favorito de la ciudadanía. Yo tuve información durante el proceso previo, cuando se estaba viendo la cuestión de las candidaturas. Y inexplicablemente yo coincidió con Ricardo Mejía. que en lo que yo tenía de información, Mejía tenía, si no una amplia margen a favor o simpatía, sí tenía más respeto, más apoyo por parte de la ciudadanía. Mejía hizo un extraordinario trabajo también en seguridad pública, que es uno de los temas delicados. Yo lo conozco. Creo que Mejía es una gran oportunidad para el pueblo de Coahuila. Y sin embargo, la decisión fue a favor. Es bueno insistir, es lo que deja muchas veces dudas en el camino. ¿Fue una encuesta? No sé, me sorprendió. ¿Fue a través de una encuesta? Se argumenta que fue a través de una encuesta. Nunca se había conocido. Pero es como dicen, la encuesta la llenas con cuatro, cinco, seis preguntas que sesgan las cosas. ¿Quién es más conocido? Juan Gabriel o Gabriel García Márquez. Pues Juan Gabriel. ¿Verdad? Pero ¿quién puede tener un mejor desempeño? O sea, no descalifico Juan Gabriel en paz descansa, pero evidentemente son talentos diferentes. O sea, yo conozco encuestas y sé que se pueden sesgar de una manera impresionante. Por eso yo sí, yo sí soy de los que insisto en que tiene la gran responsabilidad histórica de los dirigentes de Morena, es dar en esta transición del 2024, darle certeza, darle tranquilidad al ánimo de la ciudadanía, al ánimo de los ciudadanos. Ok, amigos, muchas gracias por estar con nosotros, a mi estimado amigo Armando Sattucci, muchas gracias por esta entrevista. Y bueno, vamos a seguir obviamente con esta época que apenas empieza, pero que se antoja muy interesante. Muchas gracias. Gracias, abrazo para todos.